Música ¡Oh, qué increíble! Jota, ¿no vamos a ir en la malla? ¡Uy, eso no es un avión! ¡No, si no es un avión! ¡Y hay otro! ¡Jota, hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay dos! Empezó la invasión a alguien, weón El día de la independencia tenía razón Dame los lentes, Jota, me los cuento allá. ¿A dónde están, papá? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oye, eso es una luz! Hay uno que está parado y el otro va avanzando hacia él, weón ¡Mira, Jota! ¡Mira mi pantalla! ¡Qué espectacular, weón! ¡Impresonante! ¿Viste lo que querían? Esto mucho más allá nos dice, claro Llévenme, por favor Llévenme con ustedes Llévenme con ustedes Llévenme con ustedes Es que se ve como si fuera una nube Se quedó quieto Está quieto Ahora está avanzando Ahora está avanzando Viste, no me creí bien Oye Un pasiónario Un pasiónario Dile Aló Un pasiónario Sí, acá está Dauchi, ya sé ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Qué espectacular! Es que mira, se ve como si fuera una nube Por ese nube Adelante No, no, si se ve la plataforma Mira, se ve la plataforma Ya, si no, una espantilla Una estela Una estela Adelante hay otra estela ¿Van? ¿Están en movimiento? ¿Hay otra estela? El de abajo Un platillo volador El de abajo Grábalo, grábalo Estoy grabando Graba, graba, graba video Si es video No puedo creerlo Pero no salen en el video bien No sé, no veo No, pues si todavía no Después se va a ver Ahí se ven Con zoom Ahí están Ahí apliqué el zoom Mira, ahí se ven Oh, no puedo creerlo No, no 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 Mira, allá va otro Mira, allá adelante va Allá adelante va Sí, allá va otro Eso es lo que iba a dejar Oh, sí, un platillo volador Te dije que existen los pancianos, ¿no? Te dije, ¿no? Oh, mira Loco, vamos a andar en ruina Mira, ahí se va desapareciendo Oh, no puedo creerlo No, si está ahí todavía Lo veí, ¿no? Es una lucecita que va avanzando Si ya la vi, se está perdiendo Ahí se perdió No, todavía no Ahí apareció No, esa fue un avión No, está ahí loco tan alto, ¿no? ¿Tan alto? Está muy alto Pero es una estrella, ¿eh? Si no puede ser una estrella A esta hora No, ya, 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 ya Vivo, marcaron, loco Allá va todavía en la estela Allá cerca del sol arriba Loco, y el sol se está escondiendo ¿Qué es el sol? Mira los platillos voladores, ¿no? No, pon el sol, loco Para que vea que esta hueá peridita Estamos en jueves Jueves, ¿cuánto? Oh, batería baja, loco Batería baja, la mía se acabó No, la mía no, todavía tiene Oh, se acabó Se acabó La batería baja Se me cortó la grabación Se desapareció la hueá, no lo veo Si, pues si se fue, vos Se salió del espacio Ahora no lo veo Pero si salió del espacio Salió Salió, no te digo que salió Se hizo Se fue hacia allá Esta hueá ahí ¿Dónde aceleró? ¿Aceleró? Oh, no puedo creer No puedo creer Lo que acabamos de ver Tantos años Y no hay ninguna luz, loco No hay ninguna luz Mira No No hay ninguna luz Desapareció la luz No hay ninguna luz, loco No hay ninguna luz, loco Que estamos viendo Una estela Ya voy a operar la ferida Va a tomar Todavía Yo ya no Dame la plata Espérate Que estoy tomando la puesta de sol No, ahora está ya apurado No, pero si se me apagó ¿Cómo? Se me apagó a mí Pero a mí no, po Oye, loca la hueá que dejó Miren como la dejó ¿Dónde? ¿Dónde? Como que aceleró ahí Y ahí dejó esas manchas No, allá viene Allá viene un avión Mira No, si no viene nada Allá viene un avión Mira Allá viene un avión arriba ¿Lo veía ella? Mira, negro Se ve negro Ahora ha sido así Es muy alto Era un avión No No, no era un avión Bueno Después hay que verlo En la pantalla gigante Allá en la casa Ay Ay, la vuelta del sol Mira, se va Sí, se va Oh, perdón Es un video Si no importa Ya está Alumbra La vuelta del sol Que se va Ahí 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 va un avión Mira Ah, sí, ese es un avión Pero delante no, delante no era No, no era Delante no era No, porque se fue hacia allá Y era Y era como una luz Y la no Hacía de un avión Ahí se fue Quedan diez segundos Para que se vaya No, nueve Ocho Siete Mira, ahí se le ve una violita Cuatro Tres Dos Todavía se ve una raya del máximo Todavía El Sí 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 Muy bien Fue